¿Conoces el sistema de gestión documental Keybooks? Sí. Sí, sí lo conozco. No. Sí, sí lo conozco. No. No. Sí. Sí lo conozco. ¿Quieres aprender a gestionar tus documentos? Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Claro, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué puedo conocer el estado de mis trámites en línea? Es una forma de hacer un seguimiento continuo a la documentación. Me interesaría saber el estado de mis trámites cuando lo dejo en una institución pública. La información organizada permite optimizar tiempo y recursos. En cada módulo encontrarás encuesta diagnóstica, microvideos de la presentación de los contenidos, materiales y recursos, miniseries, actividades colaborativas, actividades de autoevaluación al terminar cada módulo. El curso es dinámico, interactivo y colaborativo. En él, los participantes te ayudarán a aprender. No lo dudes. Inscríbete y aprende a gestionar y dar seguimiento a tus trámites como ciudadana. Gracias. 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 Gracias.